Estamos en noviembre y oficialmente llegó la Navidad. Los regalos, las decoraciones, pero sobre todo la cena. Llevo varios días pensando qué preparar y por fin di con un plato espectacular, fácil, rápido y sobre todo saludable. Por eso quiero invitarte al taller de cenas navideñas, donde prepararemos un plato delicioso para regalar estas navidades. Toda la información del evento la puedes encontrar aquí abajo. Te espero. ¡Gracias! 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 Toda la información la puedes encontrar aquí abajo. ¡Gracias! Transmitiremos esta experiencia por hitlife.co Toda la información del evento la puedes encontrar aquí abajo. Te espero.